Una cosa que ha quedado muy clara desde los últimos cuatro o cinco años de Revueltas en Red es que el espacio no es exclusivamente digital o físico, sino es híbrido, es un espacio híbrido mezclado, de píxeles y de adoquines y de plazas, que de las redes se puede tomar la calle y que la participación territorial tiene una capa digital, una capa de ciberespacio, una capa comunicacional, una capa organizacional. Entonces, en un país como España, en el que ya el 80% de los hogares tienen Internet y en el que posiblemente casi un 90% usa Internet del país, no puedo ser otra cosa que optimista. Evidentemente, la participación no se puede quedar exclusivamente en una plataforma digital. Pienso que este espacio híbrido y este componente territorial presencial de barrios, de consejos, de juntas de barrio, de asambleas un poco escalables a lo macropolítico y a una democracia en la que la deliberación pueda llegar a algún puerto en cuanto a propuestas concretas, me parece que es súper potente, pero sí que pienso que el ecosistema, este engranaje de redes y territorios y estas muchas capas de la participación, hasta llegar a la gran plataforma de democracia deliberativa y democracia directa, pero todo este engranaje y multicapas de participación es muy importante. Concretamente Madrid, que es una ciudad muy viva y del 15M para acá, ha habido una participación tanto en barrios, asambleas, movimientos colectivos, como en herramientas propias, o sea, hay que ganarse una confianza con la ciudadanía de por qué tienen ustedes que dialogar en mi casa y en mi plataforma. Pienso que sí que es muy interesante, por ejemplo, todo lo digital que se ha presentado desde Islandia, la conexión vikinga es super power, me parece muy interesante todo lo que ha montado Renkeavik en escalabilidad participativa, en muchos métodos de llevar de las redes a las herramientas, lo que es un país mucho más pequeño, es un país que no tiene tantos vallecas y también hay una penetración de Internet brutal. Yo pienso que es un poco una mezcla de todos, ha citado algunos casos de presupuestos participativos, sobre todo América Latina, donde yo estoy un poco más vinculado, pienso que hay ahí un aprendizaje muy claro de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal. Pensemos que los presupuestos participativos empezaron en el 89 en Puerto Alegre, o sea, que es algo muy consolidado y tenía sus ejes temáticos, sus ejes territoriales y esa mezcla un poco del Consejo de Expertos Políticos y Ciudadanía. Estamos en otra fase, más democracia directa, donde la multitud tiene voz y voto y se puede autoorganizar y en el que los políticos son menos necesarios que antes, pero sí que ese equilibrio de todo creo que está muy interesante. También, evidentemente, el caso del G1000 de Bélgica me interesa mucho porque se gestó en una época donde no había gobierno, donde la propia ciudadanía se estaba un poco autoorganizando y también esos encuentros temáticos de temas concretos, ejes temáticos, vamos a hablar de inmigración y que las propuestas se canalicen a partir de ahí con diferentes técnicas me parece interesante, pero yo pienso que hay que adaptarlo un poco a cada realidad y Madrid, las ciudades municipalistas, pienso que tienen que encontrar su propia fórmula. La verdad es que he estado en casi todos los líos, desde el zapatismo para acá. El propio proceso zapatista de juntas del buen gobierno, de participación que cuestiona directamente la representación y la carga simbólica que tuvo el zapatismo, la participación territorial es súper potente, en México sigue muy presente hasta hoy en día, la participación barrial, territorial, como en todo el continente. Después está vinculado sobre todo a Brasil, donde resido y donde tengo ciudadanía también brasilera, mucho al Foro Social de Porto Alegre, a Porto Alegre todos los presupuestos participativos en general creo que dejaron un legado un poco irreversible, que pienso que es una palabra bonita que aquí se está usando ya, de bueno, generemos prácticas, plataformas y métodos irreversibles, en el que ahora mismo ya estados o todo tipo de instituciones en Brasil, de alguna manera el presupuesto participativo y el tener un legado participativo en una herramienta, en encuentros, por ejemplo los consejos, se llaman consejos populares, en Brasil siguen funcionando, en los territorios, en la periferia. Y luego también, bueno, he estado muy vinculado a Ecuador también, un poco he estado trabajando varios años con Correa y concretamente en el proyecto del FLOG, del Buen Conocer, de bienes comunes y así un proceso participativo a partir de una investigación académica súper potente. Ecuador arrastra todo el legado de la Revolución Ciudadana, que es como un poco cómo llegó Correa al Poder con esta Revolución Ciudadana, del que se vayan todos y cómo cae un presidente y se forma un consejo participativo y los procesos, un proceso constituyente. También ahí hay algunos riesgos, yo pienso, por ejemplo, que Correa transformó a la Revolución Ciudadana en una marca, con un marketing y un uso de redes magnífico, pero mató un poco el proceso, aún así sigue vivo. Y Argentina, pues yo pienso que también, también Argentina se pueden extraer algunos casos participativos muy interesantes de lo que fue el asambleísmo del 2001, que se fue un poco diluyendo en ese proceso constituyente también, y también extraer un poco, tal vez, los errores. Por ejemplo, en Argentina, el Estado fue absorbiendo, cooptando o seduciendo a los movimientos y a los jóvenes, la cámpora con movimiento, que es muy interesante, pero claro, un poco el miedo y el riesgo es de que estos mecanismos participativos o voluntad participativa o gobiernos abiertos, acaben matando la calle, ¿no? Y el sentido crítico que te dan los movimientos populares y otro tipo de participaciones que en algunos casos pienso que puede ser simbólica, ¿no? Por ejemplo, acá en Madrid se tumbó la privatización, el intento de privatización de los hospitales públicos con un referéndum simbólico de la marea blanca, se votó en urnas y luego hubo un juez que se iluminó, dijo, carajos, es que ha votado un millón y medio de madrileños, de cinco, y esto es ilegal. Entonces, yo creo que hay otro tipo de participaciones simbólicas y en el afuera que se pueden incentivar y pueden enriquecer el proceso tanto digital como participativo de, digamos, de los gobiernos municipalistas o de los gobiernos que vengan. Brasil es muy interesante porque posiblemente fuera el primer gran país, no solo por tamaño, sino por relevancia, desde el año 2004, que desde un ministerio se apoyó lo libre, lo abierto y lo colaborativo, ¿no? Cuando Gilberto Gil estaba en el poder, se apoyaron las licencias Creative Commons, todo el copyleft, lo que hayase, ellos se apropiaron de la narrativa de la cultura digital, que es algo más amplio, como sinónimo de cultura libre, de una manera muy guay, porque era, para no hablar que es cultura libre y que el mercado se asusta, eso es cultura digital. Entonces, eso es un legado que continuó. Todos los jóvenes saben lo que es el copyleft, todo el mundo sabe lo que es lo colaborativo, participativo. Entonces, eso, digamos que ha sobrevivido de muchas maneras, se ha tenido muchas mutaciones, lo digital, evidentemente, la cultura digital está muy bien considerada y casi siempre está vinculada a lo libre y a Creative Commons. Hay muchas plataformas participativas en casi todo, la verdad. Y luego, pues yo pienso que hay un mecanismo de escucha con herramientas digitales de políticos que dan entrevistas, dialogan en un hashtag, hay un vídeo de YouTube y responden automáticamente en tiempo real. Y llevan, pues casi ocho años haciendo esto. O sea, es algo que, por ejemplo, acá se está empezando a hacer ahora y en novedad. Pero sí que hay un legado de, por lo menos, los políticos han entendido que si no dialogan, si no usan las redes, si no son otro tipo de políticos, se acabó su posibilidad de ser político. Y luego, pues bueno, pues hay cosas que a lo mejor son más simbólicas que reales, como el laboratorio hacker del Congreso de los Diputados de Brasil, el lab hacker, que evidentemente no tienen tanta mano para que todos los proyectos de ley sean abiertos en un documento abierto colaborativo, pero sí tienen una capacidad para intentar que todos sean datos abiertos y están ahí, pues son unos hackers que están en el Congreso de Brasil, por ejemplo. Y luego, pues bueno, lo interesante yo pienso también es que posiblemente Brasil ahora no sea tan innovador a nivel de gobiernos, de plataformas participativas, pero ese legado y ese espíritu se ha impregnado en toda la sociedad. Entonces, algunas de las iniciativas más interesantes que están pasando en Brasil han surgido, por ejemplo, portoalegre.cc, que es una herramienta urbana colaborativa para resolver problemas urbanos y enviar propuestas. ¿Y qué ocurrió? Como los gobiernos allá tienen el espíritu de la escucha, automáticamente la alcaldía de Portoalegre, que en ese caso era la derecha, dijo, bueno, esta plataforma me interesa y vamos a hacer una colaboración con vosotros. Como estas hay bastantes, ¿no? El Meurío, Meusampa... O sea, hay muchas herramientas y plataformas que se están usando para diálogo con el gobierno. Yo personalmente estoy involucrado en un proyecto llamado Wikiprasa, una plaza colaborativa que montamos con el Ayuntamiento de Sao Paulo, que en estos momentos hay un alcalde muy interesante, Fernando Haddad, que ellos sí que tenían un interés muy grande de abrir el código participativo urbano, de la participación en el espacio público, vinculando las redes y el territorio. Nuestro caso fue generar una participación a partir de lo digital en un espacio concreto del centro histórico, con un montón de capas comunicativas, y con un mínimo puente con el Ayuntamiento. Siendo un proyecto independiente, encaminábamos cosas, o sea, ya había un nuevo intento de diálogo de lo común, la ciudadanía autónoma y lo público. Y bueno, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sao Paulo montó un concurso público, que allí le llaman un edital, para ocupar las calles. Se llamaba Redes y Calles, Redes y Calles, que significaba, bueno, vamos a tener dinero público para colectivos, movimientos para personas, para ocupar el espacio público con proyectos abiertos, colaborativos, algunos tan locos como criptografía. Vamos a incentivar herramientas criptográficas en el espacio público, con hackers haciendo talleres en tiempo real. Hubo pues 35 proyectos, o incluso más, en toda la ciudad, que el año pasado han estado ocupando plazas con dinero público, y no tenías que ser ni siquiera ONG o empresa, podías ser un colectivo de tres amigos. Entonces, yo pienso que ahí hay un legado, y ojo, porque en Brasil también hubo unas revueltas en Red muy potentes, las jornadas de junio de 2013, que fue un toque de atención potentísimo contra la clase política, un poco el 15M brasilero, y a partir de ahí, digamos que han despertado un poco. O sea, estas iniciativas de Wikiprasa, Redes y Calles, con dinero público, muchas de ellas no habrían sido viables sin este toque ciudadano de ocupación de... En Brasil se tomaron las calles y se ocuparon centros de poder, se ocuparon ayuntamientos, se ocuparon gobiernos, los jóvenes acamparon en frente a las casas de los gobernadores. O sea, que hubo también un proceso de indignación multitudinaria bastante potente. Y aceleró también, entre otras cosas, que los políticos tengan entrevistas en tiempo real, en un hangout, y que haya ciudadanos enviando preguntas y que ellos tengan que rendir cuentas en tiempo real. Y bueno, la transparencia también se ha acelerado. Hay una corrupción tremenda también, pero sí que en Brasil se ha acelerado esta rendición de cuentas y que la ciudadanía ya es proactiva y no se conforma con como era la política antes.